Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ya se mandan solo mail Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarme es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte a mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte hoesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua